A esta hora de la tarde se reporta un accidente de tránsito, específicamente al inicio del sector conocido como el rodeo carretera que conduce de Comayagua hacia la capital. Hace unos instantes la Dirección Nacional de Tránsito ha hecho presencia ya aquí en este lugar, donde tres vehículos son los implicados. Un vehículo Toyota 3.0 que es de una fundación, también participa un vehículo Honda Civic color gris, quien es conducido por un colombiano de nombre Richard Escalona, quien ha salido levemente herido. Y un vehículo Toyota Corolla color gris también que se encuentra en este lugar. Ya los miembros de la Corolla están haciendo lo suyo, también el cuerpo de bomberos, y se está lavando este lugar por parte de la empresa COVID para evitar otro accidente, ya que ha quedado bastante vidrio, molido y también diésel aquí en esta calle principal. Gracias a Dios no se reportan personas que hayan fallecido, únicamente pérdidas materiales y la Dirección Nacional de Tránsito será la que deduzca las responsabilidades en este accidente. En este accidente sí se ha detenido al conductor del vehículo Honda Civic color gris, de nombre Richard Escalona, de nacionalidad colombiana, porque supuestamente, supuestamente venía a alta velocidad y por ende se produjo este accidente. Pero esto serán las autoridades que lo determinen. Este es nuestro contacto desde el rodeo a esta hora, es lo que les podemos informar, retornamos a la programación habitual.